Música Para mi fue un reconocimiento de tantos años que trabajo el nacer en Barrio Jardín, vivir en Barrio Jardín un tiempo y como digo yo, nacido en Córdoba, mal credo en Buenos Aires después de la vuelta a la vida me llevó a Ibiza y es donde más me descubrieron muchos Volver a tus raíces es un poco un reconocimiento de donde saliste Relativamente en Córdoba no estoy muy informado toco muy de oído cuando tengo amigos de Converso y me entero un poco de la historia sé y noto que no se está apreciando el producto nacional el producto argentino, no solo de Córdoba, argentino en sí noto que cuando viene un gringo, uno de Europa o un americano, todo el mundo va va a la foto, a la selfie, a la historia y cuando viene un productor argentino con historia, con trayectoria le da lo mismo o van porque quieren hacerse ver que van a eso y no lo ven tanto cultural, no lo ven tanto como la escena electrónica nacional tiene tanto poder o tanta fuerza musical como la de Europa entonces es un poco, suena feo pero es como no querer a los nuestros y yo aprendí de car que dicen primero escuchar el tuyo para después escuchar los otros me cobraron 450 euros en el 2001-2002 terminando una temporada yo me llevé muchos vinilos y me cobraron 450 euros que me dolió muchísimo entonces a partir de ahí empezó la historia de lo digital, el CD entonces era ripiar, bajar todo el formato de vinilo a CDs y después viajabas con una maleta de CDs que ya pesaba mucho menos entonces fue como reinventarme en algo digital como hasta hoy regalemos un CD, no se regalan más CDs ya mi computadora no tiene CDs entonces quedó como antiguo pasó a ser todo download, todo digital todo MP3, UAP pero todo digital o te adaptás o quedás afuera del circuito, no hay más Residente sos como el responsable de la cabina, del club y sos como la cara visible ante el D-Jockey hoy el D-Jockey Residente no está tan bien visto porque hay tanto D-Jockey freelance tanto D-Jockey que se mueve que cuando ya saben que estás vos todos los fines de semana algunos como que, ah, si estás pulanito ya está, ya lo vi y no entienden que cada fecha tiene su mística y su magia de esa noche o de ese día entonces lo que noto que tal vez el Residente no está tan bien visto está como, bueno, sí, sí lo veo, sí, sí está y no entienden que cada fecha se puede hacer algo mejor o si te dan la oportunidad de horario porque si siempre te ponen a abrir vas a hacer un warm-up pero si te ponen a cerrar es otra historia o horario de main, de repente que por X, no sé suele pasar que un D-Jockey viaja y no puede subir al avión o no lo dejan o tiene un problema con el pasaporte y de golpe hay un cambio de horario y te dan esa oportunidad que me había pasado la gente dice, ah, pero este toca y sí, es de la hora depende de que me den para poder demostrar Fue en el 2001 cuando conocí al productor de Carcox el que hacía las fiestas de Carcox y por medio de amigos me consiguieron tocar en esa fecha de Carcox que él antiguamente tocaba los viernes y se pasó a los martes y yo durante 5 años tocaba para la fiesta de Carcox pero no tenía una relación con Car hasta que ese mismo productor se enteró o Car se enteró de que yo producía pero yo hacía un sonido más house más balearic sounds y de golpe ese productor me mandó a pedir mi música que Car quería escuchar lo que yo hacía y a partir de ahí fue cuando en el 2007 me dio la oportunidad para el 2008 poder tocar en las grandes ligas por decir con respecto a la primera oportunidad fue con Carcox y Lauren Garnier entonces era como ¿querés la oportunidad? acá estás primero fue un logro personal pero fue un reconocimiento de parte de Carcox como diciendo bueno después de tanto tiempo que trabajaste para mí en una parte del boliche y en una parte de la fiesta que te doy la oportunidad sentí alegría, emoción llegar a algo que si bueno lo busqué tanto acá está tardé cinco años pero bueno chequé mi vida ha 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 pero la oportunidad no